Hoy se levanta la voz profética de esta generación Hoy se rompen cadenas, se abren los cielos Su reino se establece, su poder pudren los yugos Se sanan enfermos, los demonios correrán Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses llevar El infierno no prevalecerá Con fuego y poder se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Con fuego y poder se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Todo lo que tú puedes hacer Hoy se rompen cadenas, se abren los cielos Sobre nos establece, su poder pudren los yugos Se sanan enfermos Díganlo conmigo Los demonios correrán Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses llevar El infierno no prevalecerá Con fuego y poder se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Con fuego y poder se están quemando los ídolos Para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer Manda tu fuego y poder se están quemando los ídolos Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses llevar El infierno no prevalecerá Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses llevar El infierno no prevalecerá Anda, levantes las manos en el nombre de Jesús No prevalecerá Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses llevar El infierno no prevalecerá Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses llevar Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses llevar El infierno no prevalecerá Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses llevar Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses llevar Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses llevar Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses llevar Manda tu fuego a este lugar, caigan los dioses llevar Es que suba al cielo, mi clamor Y que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer La intención de mi adoración Es que suba al cielo, mi clamor Y que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer La intención de mi adoración Es que suba al cielo, mi clamor Y que todos puedan ver lo que tú puedes hacer La intención de mi adoración Y que todos, que todos puedan ver Lo que tú puedes hacer Lo que tú puedes hacer Lo que tú puedes hacer